Buenas noches, buenas noches gente, bienvenidos a este tu podcast cristiano favorito, vamos a hablar. Gente, feliz sábado, Dios le bendiga mucho, gracias por sintonizar nuestro programa y este, como cada viernes su segmento, la Biblia habla. Así mismo, y queremos invitarles a que sigan nuestro contacto en TikTok, en Instagram como Tim VamoHabla, en Facebook como VamoHabla y en YouTube que estamos aquí como VamoHabla. 829. Nuestro contacto, pero ustedes saben lo que dicen. Contacto a las redes sociales. Claro, tengo, José Lito. A las redes sociales. Señores, bienvenidos al segmento La Biblia habla, el que sale después del culto. En esta ocasión, como dice mi amigo y hermano Gabriel Peguero, en la escuelita de Rondón. Y hoy tenemos un tema súper interesante. Pastor, adelante con los muchachos, los jóvenes, te están muy queridos. Sí. Una jovencita llamada Litni, de la iglesia de Lucerna, le manda saludos y dice que es fanática de este segmento. Gloria a Dios. Bendiciones para todos y con relación al tema que vamos a tratar hoy, vamos a hablar. Así mismo. Antes de entrar al tema, Pastor, ya usted sabe que es una costumbre hacer preguntas de temas anteriores o preguntas que le surgen al público. Y pues tenemos dos en esta noche. La primera es, nos llega de Evangelismo Digital RD, no sabemos quién es, pero ya usted sabe la cuenta. Dice, dice que el video de la adoración ha sido su favorito. Y viene la pregunta. ¿Qué decimos de los ángeles de Isaías 6 y su repetición de santo, santo, santo? Usted dijo como que las repeticiones no son correctas. Entonces, él pregunta, entonces, si no son correctas, ¿por qué los ángeles dicen santo, santo, santo? Bien, la premisa está expresada allí en el Sermón del Monte, donde Jesús dice que no usen vanas repeticiones. Y donde vimos también que sólo los paganos acostumbraban a hacer repeticiones dentro de su liturgia, incluyendo los profetas de Baal, que estuvieron repitiendo lo mismo durante horas allí en el Monte Carmelo. Y también cuando Pablo fue a Éfeso, el capítulo 19, versículo 32, versículo 34, dice que durante dos horas estuvieron repitiendo lo mismo durante casi dos horas, diciendo grandes Diana de los Efesios. Y vimos cómo la repetición es un común denominador en la liturgia de la cristiandad en sentido general, con la excepción del pueblo de Dios y una que otra que pudiéramos nosotros mencionar, donde no existen tantas repeticiones. Pero eso es una característica de lo que tiene que ver con el paganismo. Entonces, cuando los ángeles en la adoración que se presenta en Isaías capítulo 6, donde el profeta vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, los ángeles no estaban usando repeticiones. Atención, y alguien diría, pero dicen santo cuántas veces? Tres veces. Pero ellos no estaban haciendo repetición. ¿Por qué en la adoración celestial, tanto allí como en el Apocalipsis, por qué es la aparente repetición de santo, santo, santo? ¿Y por qué digo que no es repetición? Porque está en adoración al Dios triuno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso dice santo, santo, santo. Se está refiriendo a los tres santos para cada uno. Exactamente. Esa es una de las evidencias de esas que están entre líneas, de esas evidencias indirectas, de la divinidad triuna, de un Dios triuno. Por eso los ángeles dicen así, no porque estén haciendo repetición. Wow. Interesante. Poderoso. Pregunta Cari Perdomo. ¿Por qué hoy en día no se ven los milagros o actos como antes? Bien, yo mencionaba en el estudio anterior, cuando se trató esa temática, que aún en los tiempos bíblicos, y cuando hablamos de los tiempos bíblicos, estamos hablando de más de cuatro mil años, desde la creación hasta la venida del Señor Jesús, alrededor de cuatro mil años de historia. Y en esos cuatro mil años de historia, esos milagros que son muy evidentes, que son espectaculares, no son tan comunes como la gente piensa. Aún en los tiempos bíblicos, solo se dieron en tres momentos de la historia bíblica. Durante el éxodo, como que el cielo se abrió y vemos milagros espectaculares allí. Número dos, y ahora varios siglos después, durante el ministerio de Elías y Eliseo, otra vez el cielo se abrió con una cantidad de milagros que hasta muertos resucitaron. Y después, casi mil años después, casi mil años después, entonces durante el ministerio de Jesús y sus apóstoles. O sea, nota que los milagros están bien focalizados en tres momentos, en cuatro mil años y tanto de historia, solo en tres momentos específicos. Los milagros que son espectaculares. Eso no son tan comunes, pero ocurren. Y hoy en día ocurren. Usted va prácticamente a todo lugar donde hay creyentes, donde hay personas que le sirven a Dios y usted va a decir, mira, si tú hubieras estado aquí cuando pasó tal y tal cosa, le va a contar, no son tan comunes porque aún en la Biblia no son tan comunes. Pastor, pero pasan. Sí, claro que ocurren milagros. O sea, que yo escuché una gente que me dijo una vez, no, esos milagros de que el fulano eró por fulano para que se sana y se sanó. Pero esos milagros ya no suceden porque ahí están los remedios naturales y que Elena dice y que entonces por eso ya no habrán milagros de esa forma como Jesús lo hizo. Sin embargo, a mí me llama la atención lo que usted está diciendo, que quizá no son muy populares, pero que todavía suceden. Claro que sí, y ocurre. Porque el espíritu sigue siendo el mismo. Sí, exactamente. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, solo que esos no son tan comunes. Le voy a mencionar uno que ocurrió hace aproximadamente unos 13 a 14 años. Una hermana de la iglesia fue dada por muerta, o sea, murió. Digo fue dada por el final que le voy a decir, pero murió. E incluso llamaron a los hijos, a los que estaban en el exterior, de que estaba muerta y prepararon viajes y todo. Y hubo uno que no podía viajar, pero a ella ya la tenían en la morgue. Y cuando fueron a buscarle en la morgue, uno de los hijos que fue a buscarle en la morgue, comenzó a como aclamar a Dios y a decirle como que la necesitaban por más tiempo. Lo que normalmente la gente dice a veces cuando pierde un ser querido, solo que cuando le tocó, cuando él la tocó, en ese momento ella resucitó. Ella revivió, o sea, y de la morgue salió y cuando ella llamó al hijo que no pudo viajar, el hijo casi se muere porque ya tenía par de días en la morgue. O sea, no fue algo de que en caliente, que se equivocaron. Entonces ese es un milagro y ocurrió en esa familia, ocurrió en esa iglesia y normalmente para la gente eso no se publica porque los milagros no son para ponerlo en un periódico. Claro, el que fue objeto de él puede testificar, puede testificar, dar testimonio del poder de Dios. Yo le estoy mencionando un caso, yo le estoy mencionando un caso, pero toda persona que tiene tiempo en la vida cristiana, en el pueblo de Dios, puede dar testimonio de varios. Lo que pasa que no son tan frecuentes ese tipo de milagros, no son tan frecuentes, no son tan frecuentes en la historia bíblica. ¿Cuáles son los milagros más frecuentes en la Biblia? Y son más frecuentes hoy en día también. Aquellos milagros que no son espectaculares, que no son tan evidentes y donde Dios queda como tras el telón, tras bambalina. La vida de José, le voy a poner un ejemplo. En la vida de José usted no ve ningún milagro espectacular. Que levantaron la mano, se abrió el mar, cayó un rayo. Usted no encuentra nada de eso. Que resucitó muerto. Usted no encuentra nada de eso. Sin embargo, la vida entera de José es un milagro. Y usted ve, no, pero fue una coincidencia que justamente cuando pasó esto, no existe coincidencia en la vida de los hijos e hijas de Dios. Existen los milagros. Pero milagros donde Dios queda así, tras el telón, esos son los más comunes. Y yo mencionaba, el día que tratábamos ese tema, mencionaba el caso de personas que pierden el trabajo, lo despiden del trabajo porque a alguien en la empresa le cayó mal. Alguien que tenía posibilidad quizás de, de verdad, sacarle del trabajo, lo que fuera. Le sacan del trabajo, le dan tal vez sus prestaciones, le sacan del trabajo. Y comienza a orar porque no fue su culpa. Cuando de repente a la semana justamente está regando los currículos de haber abandonado el otro trabajo donde le despidieron. De repente le llaman para contratarle a un trabajo donde tiene el doble de beneficio, donde tiene más del doble de sueldo que tenía en el anterior. Que si hubiera seguido trabajando en el otro lugar, no consigue ese trabajo porque no lo iba a estar buscando. Nota. Y donde ahora dice, oye, pero los que pensaron hacerme mal, lo que me hicieron fue un bien. Y entonces, ¿por qué eso ocurre en la vida de los hijos de Dios? No fue lo que pasó con los hermanos, que después ellos mismos tenían temor de que José se fuera a vengar. Le dijo, no, 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 porque ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Ustedes pensaron. Y en la vida de los hijos de Dios, los que quieren hacerle daño a los hijos e hijas de Dios, con frecuencia son los mejores aliados de Dios para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de su hijo. Y a veces por eso usted tendrá que darle gracias a sus enemigos, porque ellos provocaron la situación. Entonces, ¿eso fue un milagro? Un milagro donde si usted no tiene discernimiento espiritual, porque las cosas espirituales se disiernen. Si usted no tiene discernimiento espiritual, no le va a dar la gloria a Dios. Y dice, mira qué coincidencia. Le va a dar la gloria a la coincidencia. Y no ve el Dios que está detrás del telón, moviendo todo para que ocurra lo que su hijo en ese momento tiene como lo más deseable. Entonces, el libro por excelencia en la Biblia de eso es el libro de Esther. Que ni siquiera aparece el nombre de Dios. Dios está tan trasbambalina, tras el telón, que ni siquiera su nombre aparece. Pero hay milagro, no hay milagro en la Biblia. Y grande. Las huellas de Dios están por todas partes, aunque no aparezca el nombre. Por eso, cuando él a veces hacía un milagro, él le decía a la persona que fue objeto de un milagro, no se lo cuentes a nadie. Porque Dios no necesita publicidad. ¿Entiende? Pero la persona que era objeto de un milagro no podía callarse. No podía dejar de compartirlo. Entonces, ese tipo de milagro es el más común en la Biblia y es el más común en nuestros días también. Solo que las personas no tienden a ver en ello un milagro. ¡Guau! Poderoso, Pastor. Señoras y señores, esta noche, Pastor, ahí estuvo la respuesta. Usted que está mirando esto, haga su pregunta para que entonces podamos leerla en la escuelita de Rondón. En la Biblia habla. Pastor, esta noche vamos a tocar el tema sobre los adventistas y la carne de cerdo. También la de pato y demás derivados, que según la Biblia es pecado. Pero que hay gente que dice, no, eso no es pecado, porque a Pedro le dijeron. Entonces, para iniciar este tema, la pregunta de inicio es esta. ¿Qué intención tenía Dios con la dieta del hombre cuando lo creó? Muy interesante. Dios siempre ha tenido el interés de que nosotros tengamos una vida saludable. Porque la salud es parte de la felicidad del ser humano. La salud es algo que muchos no lo aprecian, no lo valoran hasta que un día lo pierden. Ahí dicen, oh, pero si yo cuando estaba así, no lo valoran. Muchos son felices y no lo saben. Muchos no valoran la salud hasta que un día la pierden. Dios desea que tengamos salud. Y eso lo expresa la Biblia. Y en tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Salud integral. Y por eso Dios definió cuál era la dieta. Que en el Edén era solo frutas. En el Edén era solo fruta. Y en la fruta estaba todo. No solo todo sabor que el ser humano necesitaba en su paladar para sentirse satisfecho y feliz. Sino también todos los nutrientes en las frutas. Cuando el hombre peca, ahora se le añade a esa, se le añade entonces ahora para trabajar en la tierra, los cereales y otro tipo de frutos que podemos imaginar que también estaban los tubérculos, en fin. Pero al principio solo fruta. Luego del pecado, cuando el hombre tiene que salir a la tierra a trabajar, se le añaden cereales y todo lo que produce semillas, todo tipo de cosas. Pero al principio, pues todo estaba en los frutos que el ser humano tenía allí en el Edén. Recuerden que el Edén era un pedazo de cielo que había aquí en la tierra. Por eso cuando el hombre pecó, el Edén no se afectó. El Edén no se afectó. Por eso Dios sacó al hombre y a la mujer, lo sacó del Edén. Pero el Edén quedó intacto y Dios luego lo trasplantó al lugar original. Pero de poco antes del diluvio. Pero el Edén no se afectó porque era un pedazo de cielo. No era parte de la factura terrenal del que se afectó por causa del pecado del hombre. Ok, pastor. Escuchando esta respuesta, entendemos que el asunto de la comida del hombre empieza en el Edén. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo cambia esta dieta al punto de que el hombre hoy en día come carne? Muy interesante. Eso ocurre en el diluvio. Porque cuando ocurre el diluvio, todo queda devastado en el planeta. Fue una destrucción universal. Una destrucción de todo en el planeta Tierra. Y Dios entonces hizo una provisión para eso. Y por eso Dios le da la orden de que dentro del arca lleve consigo a Noé siete parejas de animales limpios y una pareja de animales inmundos para conservar su especie. Pero de los limpios que iban a tener que ser utilizados para la alimentación por una razón, por la devastación. Pero Dios mismo da un decreto donde ese decreto es a la vez una profecía. Dice, de aquí en adelante los días del hombre eran 120 años. Porque después que la carne entrara en la dieta del ser humano, la longevidad del ser humano se iba a disminuir en promedio a 120 años. En promedio. Antes del diluvio, cuando la dieta era totalmente natural, el ser humano vivía casi mil años. Adán vivió 930 años de vida adulta. Recuerde que no fue niño. Creado como un joven, ¿verdad? Ya con toda la virilidad, todo lo demás. Así que vivió 930. Noé vivió 950 años. Matusal es 969 años. O sea, en promedio eran casi mil años. Y buscamos toda la tabla genealógica antes del diluvio y era así. Pero después del diluvio se redujo. Y el elemento que le reduce la longevidad al ser humano es justamente la carne. Que ahora entró a formar parte de la dieta por una necesidad. No era el plan original de Dios. Usted mencionó ya cuál fue la razón. Pero me gustaría que abundara sobre la razón por la que el señor manda que entre al arca una sola pareja de los animales impuros y siete de los limpios. ¿Cuál fue la razón exactamente? Sí, la de los inmundos, una pareja para conservar su especie. Porque luego nosotros, como seres humanos, en la biología íbamos a descubrir que existe una interacción en el ecosistema que algunos le llaman la cadena alimenticia. Después de la entrada del pecado, los animales que antes solo comían hierba, que se alimentaban también de los frutos como el ser humano. Ahora existe una voracidad entre ellos. Y sorpresivamente, en el ecosistema, el equilibrio a veces viene de la voracidad de uno sobre el otro y todo lo demás en ese sentido. Entonces, para conservar la especie, para mantener ese equilibrio, a pesar de que una gran cantidad de especies, de animales y de plantas desaparecieron después del diluvio. Desaparecieron, pero Dios tenía el interés de conservarlo, porque todo lo que está aquí en la tierra juega algún papel dentro de lo que es el equilibrio, el ecosistema, el medio ambiente. No tendríamos calentamiento global de haber cuidado ese medio ambiente, ese hábitat, esa casa grande que tenemos, que es el planeta Tierra. Y entonces, los siete, mira la cantidad, la proporción, siete parejas de animales limpios. Porque es que de eso iba a haber consumo, después del diluvio por la devastación, y entonces, por eso siete parejas. Que aunque se comieran seis de ellas, iba a quedar una por lo menos para multiplicarse. Pastor, ¿qué es lo que hace que un animal sea puro o impuro? ¿Qué es lo que lo diferencia? Bien, son dos preguntas diferentes. Sí. ¿Qué es lo que lo hace y qué es lo que lo diferencia? ¿Qué es lo que lo hace? Es su constitución, su constitución biológico, genética. Pero tienen algo físicamente. Ah, hay características visibles, sí, hay características visibles, pero eso no es lo que lo hace el mundo. Ok. Por eso te decía que eran dos preguntas diferentes. Lo que lo hace el mundo es su constitución, su constitución. Dentro de la que animales como el ratón, el puerco, un sinnúmero de animales que la Biblia cataloga como animales inmundos. El pato. La palabra inmundo es sucio, contaminado. Dios no le dio una clase de microbiología. No le dio una clase de microbiología al pueblo de Israel, en Egipto. Tal vez no lo iban a entender, ¿verdad? Íbamos a descubrir luego, mediante la microbiología, todos los microbios, todos los parásitos, algunos de ellos resistentes. Incluso a la cocción de la carne, que a menos que se carbonice, todavía están prácticamente allí con vida. Y eso es lo que lo hace sucio. Pero hay características visibles. Dios dice que el animal, para que distinguirlo en forma visible, como no le iba a dar una clase, Dios le hace una lista de los animales. Eso está en Levítico 11. Es la primera lista. Luego en Deuteronomio vamos a encontrarlo también. Pero en Levítico 11 está y se menciona por nombre. Entre las aves, cuáles son inmundas, cuáles son limpias. Entre los animales terrestres, cuáles son inmundos, cuáles son limpios. Entre los acuáticos. Y entre los acuáticos también. Las características de los animales terrestres que son inmundos es que no rumian ni tienen peso y hendidas. O sea, tienen las dos características. Las dos características. Hay animales que rumian, pero no tienen la peso y hendidas. Entonces, las características que menciona la Biblia tienen que tener las dos características. Cuando se refiere a que rumian, hay animales que después de ingerir su alimento, en el caso de la vaca, por ejemplo, que es un animal limpio, rumia, ¿verdad? Rumia y tiene la peso y hendida. La vaca se come el pasto, la grama, y entonces después, mayormente cuando en un proceso, cuando está durmiendo, cuando está descansando, como que regresa otra vez el alimento y vuelve a masticarlo. O sea, le vuelve a sacar otra vez el jugo. Eso es lo que es rumiar. Eso es lo que es. Por eso, cuando una persona, un problema viejo lo trae nuevo, dice que tú estás rumiando ese problema ya. O sea, lo está regresando otra vez. Porque como que lo regresa el alimento, el pasto lo deja guardado en uno de los departamentos. La vaca tiene varios estómagos. Como siete estómagos. Y entonces, pues ahí vuelve. Y ese proceso es el de rumiar. En ese proceso, los jugos gástricos, la misma saliva, todo el proceso químico que lleva a la digestión, a la digestión. Ya está ingerido, ¿verdad? Entonces, a la digestión y a la absorción. Todo ese proceso hace que prácticamente llegue a un nivel de limpieza. Si algo quedó allí, en ese proceso, cuando vuelve a ser sometido otra vez al jugo gástrico, eso ocurre. Entonces, el animal que no rumia, pues no tiene las características. En lo que tiene que ver con la biología, no es lo mismo. Eso es para distinguirlo físicamente. Quedríamos abundar mucho en eso, pero no, no. Entonces, un animal, por ejemplo, que es un animal catalogado en la Biblia como inmundo, y que es uno de los animales que tal vez que más se comercia dentro de las carnes, es el puerco. También llamado cerdo, cochino, chancho, marrano. Es uno de los animales que tiene más nombre. Y todo tiene que ver con la suciedad. Todo, todo. La carne de ese animal, de paso, déjame decirte, hay personas que creen que el puerco le gusta el lodo. No, el puerco come de todo. Es un nívoro, come de todo. Hasta una de sus criaturas que se muera, se la come. Sus heces fecales se la come. Si tú te descuidas, te puede comer una pierna. No tiene bandera el puerco. De hecho, a una persona menos válida en San Pedro de Macorís, que fue a echarle unos alimentos y se resbaló y cayó, y no podía, le comió una parte de una pierna. ¿Entiendes? Sí, es un animal que come de todo. Es un nívoro, come de todo. ¿Por qué? Come de todo el puerco. Entonces, pero el puerco tiene una capa de grasa debajo de la piel, que cuando eso se le calienta, por eso usted lo ve que él se introduce en el lodo, pero ve que no es que se revuelca como hace el perro en el polvo, no, no, en el lodo, para sentir la humedad, porque es desesperante la capa de grasa que tiene. Entonces, la cantidad de microorganismos que tiene, como la triquina, la cisticercosis, que es una de las más terribles, la cisticercosis, que es una infección parasitaria de los tejidos causados por los quistes de la tenia, la tenia o solitaria, han oído mencionar ese parásito. Esos quistes pueden llegar a infectar el cerebro, los músculos y otros tejidos. Y esa cisticercosis es una de las causas principales de epilencia en los adultos, en la mayoría de los países de bajos ingresos. Esa cisticercosis. En el diario mundial, El País, un diario mundial, El País, en ese diario apareció un artículo el 8 de mayo del año 2019, digo la fecha y todo porque es algo que la persona lo puede comprobar, en El País, titulado La enfermedad que produce una plaga que lleva larvas de parásito al cerebro. ¿Has escuchado eso? Sí, sí. Y entonces se menciona allí cómo la neurocisticercosis, o sea que la cisticercosis puede afectar el sistema neurológico, entonces llega a alojarse en el cerebro. Es una dolencia, dice allí en el periódico El País, de esa publicación mencionada, una enfermedad y una dolencia evitable, porque usted decide si come de esa carne o no, usted la puede evitar. Es evitable, dice, transmitida a través de los cerdos y mata a 50.000 personas al año. Note. Pero no solo eso, el medio también digital Infoave, en México, detectó una situación que también fue publicada. Sebastián Ferrat, el actor que hizo de villano, ahí está, el actor que hizo de villano, ya lo había encontrado. Y José Lito lo buscó. Sí, el actor que hizo de villano en El Señor de los Cielos, el que hizo de villano en esa telenovela, murió, lo dice allí en ese diario digital, o sea, no es una publicación religiosa, ni nada de eso. En Google. Pero esa publicación, que en digital es muy conocida, la Infoave, pues allí da parte de que el 29 de diciembre del año 2017 aproximadamente, murió este actor a causa, parece que fue en el 2019, dice la publicación, de un parásito que se albergó en su organismo tras comer carne de cerdo, tras comer carne de cerdo. O sea, noten que no estamos hablando de algo que es que al adventista se le puso, que eso a lo mejor le va a hacer daño porque en su mente le hace daño, porque él en su mente cree eso. No, ninguna de estas publicaciones que hemos mencionado son de, ni siquiera son de cortes religiosos, muchos menos pertenecen al adventismo y son comprobables y buscados por el que quiera, porque Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Si hay personas que prefieren mantenerse en ignorancia creyendo que por eso no tendrá pecado, pero la ignorancia voluntaria es pecado, es pecado. Y Dios quiere que nosotros cuidemos nuestro cuerpo porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y note, ya hablando del cerdo, hay una cita en Isaías 66, 17, que dice que lo que comen carne de puerco, culebra y ratón juntamente serán talados. Otra versión dicen, en vez de culebra dicen abominación, pero la versión antigua dicen lo que comen carne de puerco, culebra y ratón juntamente serán talados. ¿Pero por qué? Ojo, nota, si un ratón encuentra un puerco muerto, no se lo come, porque el ratón es roedor, más fácil se come las páginas de un libro. Pero si un puerco encuentra un ratón muerto, se lo come. Y entonces hay gente que se come al puerco muerto. Repito la cadena, que no es alimenticia. Si el ratón encuentra al puerco muerto, no se lo come. Pero si el puerco encuentra ratón muerto, se lo come. Y hay gente que se come al puerco muerto. ¿Cuál de los tres, el ratón, el puerco o el que se come al puerco? ¿Cuál es menos delicado de los tres? El que se come al puerco. Mira que utilice una forma menos delicada. No usé otra palabra. Para no decirle puerco a la gente. Entonces, así que es importante saber que cuando la Biblia hace una prohibición es porque sabe lo que está diciendo. Y yo prefiero creerle al médico divino que me dice esto no lo coma. Que cuando un médico convencional por ya una enfermedad que me tiene mis días contados tiene que prohibírmelo. Yo prefiero creerle al médico divino que hizo este cuerpo y que hizo todo en la naturaleza, que vio cuando el pecado afectó la creación y sabe lo que no es apto para el consumo humano. Pastor, siempre que se trata en este tema de las carnes y eso, principalmente con el cerdo, hay veces que cuando uno debate, quizás con una persona no creyente sobre este tema, la respuesta es que inmediatamente cuando tú hierves, calientas, fríes ese tipo de carne, todo eso se muere. Eso es lo que uno regularmente dice hasta con la carne que de pollo. ¿No sucede lo mismo con la de cerdo también? No, el nivel de cocción, el nivel de fuego al que debe ser sometido, casi la carboniza. O sea, es un estado en el que muy pocas personas lo van a consumir. La gente no consume así. No, claro. Entonces, luego de guisar una carne de cerdo, hay personas que han hecho la prueba y en un microscopio electrónico han tomado una porción de esa carne que entienden que ya está libre de microorganismos y cuando en medio del microorganismo han visto la parte por donde hicieron el corte han encontrado miles de gusanos de la triquina el que produce la triquinosis. Sí, lo han visto con vida. Sí, un niño que murió de triquinosis hace aproximadamente unos 30 años murió de triquinosis. Recuerdo todavía la publicación donde indicaba que al niño le cortaron para analizar y encontraron por cada centímetro cúbico miles de gusanos de la triquina. Para mencionar un ejemplo. No es casualidad que cuando el médico a veces una gente va con una patología al médico el médico le descubre lo que tiene le hace una lista de prohibición le dice esto, esto, esto y le pone la carne de puerco en la lista pero muchas veces no le dice esto fue lo que se lo provocó pero se la prohíbe. ¿Por qué no le dice directamente a veces eso? Bueno, a veces los médicos hay ciertas cosas que la manejan sobre todo los médicos que no temen de Dios de cierta forma por ejemplo un médico no sabe que el cigarro produce cáncer y usted no conoce médicos que fuman entonces hay una situación que es la que lleva la persona a veces a actuar con una moral no muy bien definida y por la que a veces no se dan a la tarea de explicar de manera clara ciertas cosas a menos que sean personas que teman de Dios y que tengan por encima de todo el bien al prójimo Pastor una de las preguntas que muchas personas se hacen es ¿por qué no se puede consumir carne de cerdo o ninguno de estos animales impuros cuando Dios le dice a Pedro mata y come? ¿por qué no se puede comer si Dios le dice a Pedro mata y come? Es interesante solo que Jesús no le dijo a Pedro mata y cómete un puerco a veces la gente le agrega a lo que dice allí y examinemos la experiencia de Pedro allí en Hechos capítulo 10 Pedro tiene una visión está orando y al mediodía entra en un éptasis en una visión donde el Señor le muestra en un lienzo todos tipos de animales terrestres habían allí reptiles había de todo o sea había culebra ratón para detallar porque decir de todo a una gente pero había allí de todo y entonces él le dice levántate Pedro mata y come y Pedro en el éptasis en la visión como si estuviera en un sueño le dice señor no tú sabes que en mi boca nunca entró nada inmundo o sea Pedro había estado con Jesús tres años y medio y conocían cuáles eran los principios las normas cómo cuidaban dice tú sabes que yo nunca he comido nada inmundo ha entrado jamás a mi boca y se le levanta y se repite la visión sale de la visión y cuando sale de la visión a alguien le gustaría decir que él fue inmediatamente a la freiduría de la esquina y compró cerdo una fundita de frito con cerdo no no hizo eso cuando salió de la visión la Biblia dice que él se quedó pensando qué significaba la visión Pedro no sabía Pedro el que vio la visión el que tuvo la visión el contacto directo con Dios no sabía pero ya hay gente que ahí mismo al leer eso se despachan y ya ellos lo entienden y lo interpretan pero Pedro no lo entendía y pensando qué significaba la visión en ese momento llegaron un grupo de siervos de Cornelio que era centurión romano o sea era gentil no era judío lo mandó a buscar a Pedro y Pedro pensando qué era la visión dice bueno y se va todavía pensando cuando llega allá cuando llega allá él inicia sus palabras diciendo lo siguiente señores ustedes saben lo que significa para un judío juntarse con un gentil o predicarle a un gentil aclarando porque ustedes saben que para los judíos un gentil es inmundo es alguien intocable pero a mí y eso está ahora en Hechos 10.28 en Hechos 10.28 dice a mí me ha enseñado el Señor que a nadie llame como un inmundo por eso cuando ellos vinieron yo no no vacilé en venir porque el Señor le había mostrado que a nadie llamara que a ningún hombre dice que a ningún hombre llame como un inmundo no dice que a ningún animal los animales solo fueron parte de la parábola que se le presentó para indicar que Dios ha limpiado toda raza humana y que a ninguno se puede considerar como común o inmundo que no importa la raza no importa el pueblo no importa si es gentil si es judío si es griego si es chino si es italiano si es africano no importa de donde sea no debemos considerar a ninguna persona por su nacionalidad como inmundo así como lo creían los judíos o sea Pedro mismo en el capítulo 10 de Hechos para el lector sincero de la palabra no tiene ningún problema porque él tiene la visión no entiende la visión y cuando está pensando lo que significa llegan los gentiles a buscarlo con una misión de por primera vez Pedro predicarle a los gentiles y cuando él introduce el tema le dice claramente yo no iba a venir pero como el Señor me preparó primero con la visión yo vine porque el Señor me mostró que a ningún hombre llame como un inmundo no a ningún animal no a ningún hombre llame como un inmundo y ahí él entendió la visión pero hay gente que han pasado más de 2000 años y todavía no han entendido la visión y se la siguen aplicando a animales pero lo hacen por una preferencia no es porque no lo entiendan porque eso está en la palabra es por una preferencia por no abandonar algo que le gusta por no abandonar algo que satisface la carne prefieren ir en detrimento del espíritu y satisfacer la carne podría suceder que el consumo de animales puros me aparte de Dios esa es la pregunta bueno si tú has hecho un ídolo de la carne como cualquier cosa de la que tú ha sido ídolo te puede apartar de Dios si ese es el caso ahora por comer una carne limpia eso no no te está separando de Dios por eso Dios hizo una clara diferencia entre una cosa y la otra así que si tú haces de eso un ídolo ahí sí se convertiría en un obstáculo entre tú y Dios como cualquier otra cosa que sea que sea un ídolo dominicanizando lo más José Lito lo que está diciendo es que hay muchos hermanos que saltan con la locura de decir usted come carne escucha tú no vas para el cielo porque el que va para el cielo tiene que ser una gente que no coma carne y si tú comes carne tú estás haciendo un culto al diablo y tú no vas para el cielo eso es lo que dice ya pero esa persona está poniendo lo que tiene que ver con una prueba de discipulado que es una prueba de discipulado que usted no lo encuentra en la revelación de la palabra está estableciendo una prueba de discipulado entonces ya esa persona pues a esa persona habría que hacer la pregunta ¿por qué usted cree eso? ¿entiende? porque no es una prueba de discipulado bíblicamente hablando ¿y en las actividades de la iglesia pastor ¿está correcto que se pueda comer carne? ¿en una actividad de la iglesia? ¡ay! bueno esa pregunta es interesante porque la iglesia por ejemplo tiene la filosofía dentro de su cosmovisión lo que es el lo que es el mantener la salud en alto y por eso nosotros vamos a encontrar incluso que más de un 70% de los miembros de la iglesia adventista son vegetarianos ¿entiende? porque cuidan la salud y entienden que un gran porcentaje de enfermedades se transmiten a través de la carne pero lo hacen por eso no por creer que están más cerca del cielo porque no comen carne sino cuidando su salud porque si cuidan su salud pueden rendirle un servicio a Dios incluso durante más años entonces una actividad organizada por la iglesia como lo que es por la iglesia envía un mensaje de que eso cree la iglesia muchas veces se abstienen la mayoría de las veces se abstienen de si es una actividad de la iglesia pues usar carne animal porque entenderían que lo están promoviendo irían contra entonces del principio de salud no porque crean que estén pecando no porque sea incorrecto no porque sea un pecado no porque sea un pecado sino cuidando porque lo que hace el cuerpo de Cristo como tal en esta época que vivimos y con la luz que tenemos ahora tenemos la mayor cantidad la mayor cantidad de luz revelada desde los días apostólicos la mayor cantidad de luz revelada desde los días apostólicos y por eso hoy nosotros tenemos un principio para actuar por encima de lo que hicieron otros hoy nosotros tenemos más deber de practicar ciertas cosas que no lo tuvieron otros porque tenemos una mayor cantidad de luz que se ha revelado y el mundo mismo se ha ido degenerando y nosotros hoy nos cuidamos de cosas que quizás gente en otra época no se cuidó porque no había la necesidad porque nos cuidamos tanto del consumo de animales por ejemplo en sentido general porque hay una profecía donde se indica que para el tiempo del fin toda carne estaría enferma y nosotros podemos ver por ejemplo todas las epidemias y enfermedades la FAO que es el organismo que tiene que ver con la alimentación de la ONU del departamento de la ONU que tiene que ver con la alimentación dice que más del 70% de las epidemias vienen a través del consumo de carne animal y que así como la anterior la próxima pandemia vendría por el consumo de algún tipo de virus o bacteria a través de la carne también es un organismo que no es religioso un organismo que vive mirando el espectro mundial completo el contexto general así que vivimos en una época donde tenemos mucha luz mucho conocimiento y por eso hay un cuidado especial en ese sentido ya para cerrar pastor tengo la última pregunta y es que si este tema del consumo de carnes impuras puede ser un tema para nuestra salvación puede influenciar en nuestra salvación esa pregunta es interesante puede influir si la respuesta es si ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que el que destruye este cuerpo por llevarle cosas que lo dañen como son las carnes inmundas el que destruye ese cuerpo Dios lo va a destruir a él entonces si es un asunto que tiene que ver con la salvación el no comer carnes inmundo no salva a nadie pero el comérsela puede ser la razón de que alguien se pierda lo que nos salva es Cristo pero ir en contra de los principios que el mismo Cristo da el mismo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que si alguno destruye ese cuerpo como muchos lo han destruido con el consumo de carnes impuras ya vimos personas que han muerto por eso algunos lo destruyen con el consumo de alcohol fumando con la juca o sea diferentes cosas que la gente utiliza para destruir el cuerpo un día tendrá que darle cuenta a Dios así que si tiene que ver con la salvación bueno señores si usted estaba dudoso de este asunto yo creo que aquí no hay duda porque el pastor Rondón ha sido totalmente abierto con cada una de las respuestas ahora hay un asunto ahora depende de usted le recomendamos que tenemos personas de diferentes denominaciones que usted pueda orar hable con Dios ahora y vuelve y repite el video otra vez pero ya usted oró primero entonces usted lo repite con la Biblia en mano claro si esto fue la Biblia habla y la Biblia habló en tan diciendo en esta ocasión en la escuelita oye que están diciendo en la Biblia habla la Biblia habla y la Biblia habló en vamos a hablar en la escuelita de Rondón con la Biblia agradecido